Maridaje, cosecha, cuerpo, sabor. Eso es el Club del Vino. Las mejores recomendaciones para conocedores y fanáticos del vino. Con Javier Rivas. Javier, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenido. Gracias por estar con nosotros esta mañana. Sí, muy bien. Buenos días, buenos días. Ya nos dimos nuestro abrazo. Sí. Luego que no nos habíamos visto. Exactamente. Muy bien, muy contento. Nos traes dos botellas hoy. A ver, estas botellas las vamos a regalar al auditorio, las vas a regalar al auditorio, pero ahorita para que esté atento el auditorio a tu intervención, porque con base en tu intervención harás algunas preguntas, haremos algunas preguntas. Cuéntanos de estas botellas. Sí, las dos botellas tienen algo que ver con el tema de hoy, algo que tú anticipaste la semana pasada. La botella que tengo a mi izquierda, que es un vino rosado, que es evidente, quien lo vea es que es rosado, es un vino rosado hecho en Argentina con uva Malbec. Ahorita vamos a explicar cómo se hace un vino rosado, es seco, es uno de los vinos más sabrosos y aromáticos rosados que he probado. Me gustó mucho, por eso lo quise traer. Y el otro es un vino Giotonini, hecho aquí en Ures, Sonora. Es vino sonorense entonces. Es vino sonorense, 100%. El viñedo es increíble, es un viñedo de unas 15 hectáreas. El hombre Francisco Salazar Giotonini, que es el dueño de este proyecto, viene haciendo vino desde hace 15 años o más. Y es el primer año que salió a la venta, el año pasado, 2019, con muchísimo éxito, mucho éxito. Sí, ¿y dónde se vende este vino Giotonini? En La Cubiella, lo vendemos, no sé si en algún otro sitio también. Sí, ¿y lo llevan a otras partes del país? Todavía no. Sí, se vende aquí en Sonora, en La Cubiella, en Hermosillo. Es de Ures este vino. Es de Ures. Parece ser que va a hacer pacto con una cadena nacional que se llama La Castellana, que yo creo que también lo van a vender en México, en Monterrey y en otras partes. Sí, ya hay otros vinos sonoreses también, ¿no? Sí, que es Cuatro Sierras, que es de Cananea, también muy exitoso. Son los dos proyectos viables que yo conozco formales de producción de vino. Cuatro Sierras, es el de Cananea y Giotonini es el de Hermosillo. De Ures. De Ures. De Ures, no de Hermosillo. Nuestra antigua capital del estado, Ures. Exactamente. La semana pasada y la antepasada, Javier, nos compartiste sobre el whisky. Hubo dudas del auditorio sobre cómo se escribe la palabra whisky, porque hay literatos que se molestan cuando se escribe whisky con W y aseveran que debe escribirse con G y diéresis. ¿Cómo es lo correcto, eh? Sí, pues lo correcto, lo estrictamente correcto es escribirlo con G, U, con diéresis, I, S, Q, U, I, whisky, así como lo oímos. Ese es un, eso es un, una cosa muy estricta de la Real Academia de la Lengua, como escribir champú con C, H y acento en la U, no con doble O, o fútbol con acento en la U. Nosotros lo escribimos de diferentes formas, pero la categoría, aunque esté mal escrito, como muchísimas palabras que tenemos mal escritas en nuestro diccionario, como estéreo, que lo escribimos ST, ¿no? O muchas otras, estándar, en fin, no soy literato ni soy un, un, este, experto en la lengua, pero así se escribe oficialmente en nuestra lengua española, pero en la categoría técnicamente es W, H, S, K y griega. Ahora el whisky americano y el whisky europeo se escribe de manera distinta. Sí, el otro día hubo una intervención, una persona que, este, avesada, y lo dijo, nada más quisiera aclarar el tema. La palabra whisky, whisky, así con K-I, es el término genérico de la bebida y es el que se usa en la mayoría de los casos. Solamente el irlandés y el americano de Estados Unidos es el que es whisky. 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 Sí, y ahí, y así se pronuncia, whisky. No, se dice whisky. Whisky. Sí, es como muchísimas palabras en inglés que se dicen de la misma forma, aunque se escriba de una y de otra, ¿no? Sí, también la semana pasada adelantábamos algunas estadísticas, así como el Inegi, te gusta hacer estadísticas de cómo se comporta el hermosillense, el consumidor sonorense sobre los vinos. Platícanos de estos datos. ¿Qué datos te sorprendieron del año 2019? Sí, para empezar, yo soy admirador de las estadísticas porque revelan muchísimos datos. Me llamó mucho la atención que hoy que vamos a hablar de estadísticas. Mi anterior compañero de estudio fue el del Inegi. Se me hace como mágico, revelan cosas, ¿no? Bueno, este año a mí fue uno de los años que más me ha gustado la estadística que leímos, porque se ha afianzado lo que por lógica debería ser nuestro consumo, que es lo local, lo nacional y lo apropiado para nuestro clima. Concretamente, aunque creció, aunque creciémos en venta de vino, se creció sobre todo en la venta de vinos blancos y rosados. ¿Blancos y rosados? Blancos y rosados, que son los apropiados para nuestro clima. Tenemos, nuestro clima está más marcado por el calor que por el frío, ¿no? Aunque ahorita se ven en invierno. Y otra cosa que creció mucho, muchísimo, fue nuestro bacanora, que es nuestra bebida de aquí, de Sonora. Es un mezcal, es un destilado de agave, hecho en Sonora, en 34 municipios nada más. En fin, ese creció espectacularmente, aunque la base aún es pequeña, pero sí creció a ritmos que llaman mucho la atención, 70%. Otra bebida que creció bastante fue el tequila, que es nacional. Y otra, curioso, fue la categoría de vodkas, que es la bebida más aburrida que puede existir, porque es un destilado de lo que sea, incoloro, insaboro, insípido. O sea, es un alcohol, alcohol con agua. Y de hecho, el nombre de vodkas, más o menos eso significa, agua chiquita. Bueno, pues una marca es Mirno, se inventó un vodka mexicano con sabor a tamarindo enchilado. Entonces, ese vodka tamarindo ha sido el fenómeno de ventas número uno de los destilados en el país. Ah, sí, el vodka de tamarindo. Sí, es un Esmirno, spicy tamarindo se llama. Sí. Y está inspirado aquí, yo no sé si se vende en otras partes del mundo. Cuando lo prueben, vamos a volvernos otra vez famoso, porque es un vodka estilo mexicano. Sí, ahora Javier, ¿por qué el vino blanco es blanco, por qué el vino rosado es rosa y por qué el vino tinto es de color tinto? Pues, ¿no? ¿Cómo le hacen, pues? Bien, cuando yo tengo un racimo de uvas o dos o tres, yo las exprimo y si las uvas tienen la cáscara oscura, yo las apachurro y dejo la cáscara tiñendo el caldo, el jugo, pues a los días se va a teñir del color de la cáscara. Sí. Si yo le permito a esas cáscaras oscuras que tiñan solamente un momento y las retiro, bueno, el vino va a quedar rosado, como este vino que tenemos aquí. Sí. Y si en ningún momento le dejo a las cáscaras que permanezcan en contacto con el jugo, el vino va a quedar blanco, aunque las uvas sean rojas o blancas o del color que sea. Al exprimirle, todas las uvas, casi todas las uvas por dentro son blancas. Yo las exprimo y el jugo es blanco, bueno, amarillito, pues, ¿no? Sí. Entonces, yo no le permito que las cáscaras toquen el caldo y tampoco permito que oxide, entonces el vino va a quedar blanco, o sea, el amarillito ese que conocemos como vino blanco. Sí, ahora, Javier, ¿por qué dices que el vino blanco y rosado le viene bien a los sonorenses? Al no tener la permanencia de las cáscaras, el vino blanco tiene mayor nivel de acidez. Pensemos un poquito en una Coca-Cola. La Coca-Cola tiene una acidez tremenda y nos gusta beberla fría, eso acentúa la sensación de acidez en la boca y por eso nos gusta beberla cuando hace calor. El vino blanco y el rosado son vinos ácidos, frescos, poco densos, que nos ayudan a refrescar, o sea, la cerveza que tiene una cantidad inmensa de calorías, pues, sí, nos gusta mucho y nos la bebemos y aquí no se le antoja una cerveza cuando hace calor, o sea, nos hemos acostumbrado. Pero el vino nos da, yo siento que hasta un poquito de categoría y nos hace como razonar más lo que nos estamos metiendo. Hay que acordarse todo el tiempo que meterse alcohol al cuerpo hay una parte nociva y hay un riesgo constante de caer en las adicciones, o sea, que tenemos que ser como muy conscientes cada vez que bebemos vino, ¿no? Y una cerveza, cualquier cosa con contenido alcohólico. Entonces, el vino nos permite razonar y tener una idea un poquito más cultural o razonada o intelectual, vayamos, vamos a llamarlo así, o sabrosa y menos empanzadora y nos vemos socialmente mejor bebiendo vino que una cheve de lata. Sí, estamos platicando con Javier Rivas, director de La Cubiella, tengo preguntas del auditorio, Javier, esta mañana. Gustavo, me dice, bueno, sí, buenos días, Juan Carlos, aprovechando, no, más bien es Adolfo, aprovechando que hoy tienes al experto en vinos, tengo una pregunta, hace más de 10 años me regalaron una botella de coñac Martel Importado, ¿así es correcto? Martel Importado, la cual por diversos motivos no he abierto, ¿sería conveniente abrirla o qué puedo hacer al respecto? ¿Sirve o no? ¿O puede tener algún valor? Estoy aprovechando ya que luego no alcanza a salir la pregunta, es que la mandó a las 6 de la mañana, escucha la pregunta, muy buena la cápsula del viernes de los vinos, los felicito. ¿La puede tomar, la puede abrir o la puede vender? ¿Qué hacer con esta botella? Bueno, número uno, Martel es un destilado de uva, es un coñac, es una variedad de brandy, los destilados no se echan a perder, o sea, la puede abrir cuando le guste, en un buen momento. Martel está hecho en Francia, es un coñac, repito, no tiene por qué haberse echado a perder, no va a mejorar, no va a empeorar, sencillamente yo le sugiero que la beba. En una copa por la noche, hoy que es viernes, otra mañana que es sábado y otra el domingo a mediodía, se lo sugiero después de la comida. Sí, es decir, es un mito que con el tiempo y con los años, un destilado mejora. No, es un mito. Es un mito. Así es. O sea, cuando alguien te dice, te voy a abrir este bacanora de los años 60, de los años 50, de los 70, de los 80, el paso de los años no, digamos que mejoró el sabor. No, no tiene por qué. El vino sí, es un poquito difícil. El vino es una bebida que tiene muchas sustancias metidas en su interior y proviene de un fermentado. Es un jugo que fermentó y va en constante evolución. En el caso del destilado, ya matamos cualquier forma de vida que hubiera ahí y le extrajimos el espíritu. Por eso en Estados Unidos le llaman espíritu. Sí. Le quitamos el espíritu, que sea el alcohol, y lo revolvimos con agua destilada y lo pasamos por una barrica o le agregamos un tamarindo, como el caso de Smirnof o lo que sea. Pero ya es un destilado, ya queda quieto. Sí puede echarse a perder, sí lo dejamos permanecer al rayo del sol o que le pegue mucho. La luz sí le puede hacer daño, el tiempo no. El tiempo no. El tiempo ni le hace daño ni le beneficia. Lo que sí le puede pasar a los destilados es que pierda alcohol, el alcohol es muy volátil, a 40 grados de alcohol empieza a evaporar y se nos puede ir el alcohol y entonces a los años debe tener menos alcohol que lo que tenía originalmente. Sí, una pregunta de M. González, le puedes preguntar a Javier cuánto tiempo y cómo podemos guardar botellas de vino en forma doméstica, temperatura, lugar y duración una vez que lo abrimos y cerrados, cuánto tiempo se pueden conservar. Es decir, cuánto tiempo y cómo podemos guardar botellas de vino abiertas y cuánto tiempo y cómo podemos guardar botellas de vino cerradas. Ok, las abiertas, en cuanto se abran, el mismo día que se abrieron se deben de beber máximo al día siguiente, a menos de que exista un dispositivo para sacarle el aire, el aire es el enemigo del vino, al principio es amigo y después se torna enemigo. El vino tiende a oxidarse y oxidado no sabe bien, entonces sugiero que la botella que se abra se beba ese día o al día siguiente. La botella cerrada hay que guardarla en el lugar más fresco de casa, si está tapada con un corcho de forma horizontal, idealmente para que nuestro clima en Hermosillo concretamente es muy seco y si la dejamos con la punta para arriba va a tender a secarse el corcho y a entrar el aire. Entonces va a perder líquido, va a entrar el aire, va a echarse a perder, entonces sugiero que se guarde acostada y en el lugar más fresco. El vino es como nosotros, no le gusta estar por arriba de 25 grados centígrados. No por arriba de 25, se echa a perder. Cuanto más arriba de 25, más apuntado para echarse a perder lo tenemos. Sí, es también para el vino blanco y el vino rosado, esta recomendación para todos los vinos. Para todos los vinos. Sí, ahora te pregunto a Javier Rivas, Mari, ¿cuál es el mejor bacanora, por favor? Yo voy a ser nada objetivo, voy a ser subjetivo. El bacanora que más me gusta a mí es el aguamiel de aniversario de Jorge Lastra. Este año hemos tenido el mejor bacanora en nuestras tiendas, el mejor bacanora que yo he probado. Aguamiel de aniversario, del tercer aniversario, Jorge Lastra. Es una etiqueta muy bonita de una churea, como decimos aquí al Correcaminos. Pedro Martínez, ¿por qué se dice que está más buena como los vinos viejos? Los vinos de muy buena calidad, cuando están nuevos, son muy difíciles de beber porque están demasiado tánicos. Hay que esperarse a que envejezcan o que evolucionen para estar en su punto. Y eso puede ser la… de ahí viene ese dicho. Sí, las preguntas. Hacemos las preguntas para pues regalar al auditorio los vinos. La primera pregunta, ¿cuál es? La primera pregunta es, ¿cómo se hace el vino rosado? Sí. Y con esa pregunta le vamos a dar esta botella de Caiquén Rosé. Sí. Malbec, hecho en Argentina, al que me responde esa pregunta. Y la segunda pregunta es, ¿dónde se produce el vino Giotonini que tenemos aquí? Muy bien, pues tan facilita las respuestas. En el WhatsApp 6623-1603, bueno, ¿en dónde? ¿En dónde? Es que no me pusieron en dónde. A ver, aquí… La primera botella por Twitter y la segunda por WhatsApp. Entonces, la primera botella, el vino rosado por Twitter, hay que responder en arroba uniradionoticia, es la cuenta de Twitter, con el hashtag clubdevino. Y la segunda, por el WhatsApp 6623-1603, ¿por qué rosa el vino rosado? Esa es la pregunta en resumen, ¿verdad? Y por… y ¿dónde se hace este vino, este vino Giotonini? ¿En qué… en qué parte, en qué municipio se hace este vino? Bueno, este… alcanzamos a decir los ganadores o… Bueno, vamos a avisar, yo creo que el auditorio, ¿no?, directamente porque ya son las nueve de la mañana con un minuto. Estos vinos los podemos encontrar en la Cubiella, Javier. ¿Dónde está la Cubiella? La Cubiella tiene dos tiendas propias, una en Luis Encinas y Reforma, aquí en la Colonia San Benito, la otra en el centro, que es Juárez y Veracruz. Y hay cuatro cubiellas metidas en los tastes boutique de carnes, una Morelos, otra Cantabria, otra Colosio y otra Taste Río, que es la que acabamos de inaugurar la semana pasada. Muy bien, ya fui ahí también. Ya fui. Gracias, Javier. Rivas, Francisco Vázquez, se gana la botella que regalamos por Twitter. No, por WhatsApp, la botella Giotonini. La respuesta es Ures. Perfecto. Es Ures, la respuesta. Muy bien, feliciadas. Y Erizeira Ruiz se gana la botella que regalamos por Twitter, que es la botella rosada, y es rosada porque le dejan poco tiempo la cáscara, ¿no? La piel, le llaman. Sí, correcto. La piel de la U. Correcto. Muchas gracias, Javier. Hasta el próximo viernes. Hasta la próxima. Las botellas hay que recogerlas en horario de oficina, aquí en las instalaciones de Uniradio, cerca de Limar, que enseguida a Limar, que en frente del gimnasio universitario por el Boulevard Navarrete. Gracias. 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 Gracias.